Nave industrial en el viso del Alcor, una máquina en marcha, válvulas, interruptores, cables... ...una máquina que fabrica agua potable, capaz de obtener este líquido fundamental para la vida... ...incluso en las zonas más áridas del planeta. En cualquier desierto, desde la Catama en Chile a Sáhara y ahora para el Kalahari en Namibia... ...nosotros obtenemos el agua que nos pidan. El padre del invento es él, Enrique, un frigorista gallego jubilado y afincado en Sevilla desde hace cinco décadas. La máquina captura el vapor de agua del ambiente y provoca su condensación. El resultado es este, gotas que caen en un lugar a casi 30 grados de temperatura y una humedad relativa del 17%. Nosotros tenemos el límite por arriba de 45 grados de temperatura y un 8% de humedad relativa. Vamos a enviar a Namibia, concretamente a Windoeck, a la zona del desierto del Kalahari. Es el destino del prototipo, que puede producir 3.000 litros al día y con un consumo energético similar al de una lavadora. El gobierno de Namibia ha pedido su envío y quiere comprar otras 1.500 unidades para paliar la falta de agua en la zona. Nosotros somos los únicos en el mundo capaces de generar agua en zonas desérticas. De las primeras fases son 500 máquinas, que tenemos más o menos un año para empezar a montar. En el mundo hay 750 millones de personas sin acceso al agua potable. 300 viven en África. Según UNICEF, 1.000 niños mueren cada día en todo el planeta por enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada. Este invento abre una luz de esperanza.